Free Fire ahora te deja mandar skins a todos tus amigos, así que si quieres que te mande unos buenos diamantes o una buena skin, lo único que tienes que hacer es darle like a este video y comentar más de 5 veces tu ID. Obviamente también estar suscrito a este canal con las notificaciones, así YouTube te avisará cada que subimos video. De igual manera me puedes seguir en mi cuenta de Instagram para ponernos en contacto y saber a quién le vamos a regalar los diamantes o en dado caso la skin. Y también si quieres saber de dónde saco todos mis diamantes para todos los sorteos que hacemos en este canal, checa el primer link que te voy a dejar en la descripción. Sin más que decir, comencemos con este video. ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están verdad? ¿Cómo están yo chicos? Hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo cómo obtener diamantes totalmente gratis, totalmente legit. Y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar un generador Dovich que te da más de 5 mil diamantes. Súper fácil, súper easy, súper pisi, súper tu mami en bici. Así que chicos, bueno, vamos a darle porque yo normalmente subía estos videos de que cada semana, pero con el pasar de los meses de este hermoso 2021, pues los han quitado, los han tirado o se petan las páginas porque estaban siendo un éxito. Entonces pues hay ahora muy pocos, por lo cual he decidido hacer como este tipo de video de generadores, pues de que una vez al mes, tal vez es dos veces al mes, para que así pues tengamos nueva variedad. ¡Hola chicos! En esta ocasión les repito, les voy a enseñar cómo generar más de 10 mil diamantes. Súper fácil, súper easy. Recuerda que todos, todos, pero todos los métodos que te subo a este tu hermoso canal, que ya vamos por los 150 mil, muchísimas gracias, son legales. No te pueden banear y no te pueden hackear. Y aparte te enseño cómo puedes usar los diamantes generados. En esta ocasión y en este tipo de videos, lo que hago es recargarle diamantes a mis fieles suscriptores. Si tú en alguna ocasión quieres que te recargue unos buenos diamantacos de otro planeta, lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram, que está en la descripción. Y ya tú me puedes seguir ahí y me mandas un mensajito de ebrowstone. Cuando vayas a usar una cuenta para recargar diamantes, te puedo prestar la mía. Yo estrecharé tu mano y te diré, obvio, Browstone, claro que sí. En esta ocasión es de una Browstone, Sofía, me acuerdo que se llama la suscriptora. Le vamos a recargar a ella con este método y con este generador unos buenos diamantacos a su cuenta. Como ven es una cuenta pobre, no tiene diamantes, apenas tiene diamantes. Por alguna razón se llama Gringa, entonces ok, ok, I got it. Y pues sí chicos, vamos a darle. Lo que me encantó de este generador es como la facilidad que tiene de recarga. De hecho creo en este momento la recarga en este generador está al 2x1, al 2x1, vaya, parece esto Julio regalado. Y pues nada, te voy a enseñar cómo se hace. YouTube ha tenido un poquito de problemas, que si hay, no me gusta que subas este tipo de videos porque son muy chetos. Lo entiendo YouTube, pero no me vas a dejar no enseñarles este generador a mis suscriptores. Por lo cual les voy a dejar el link del generador en un comentario fijado para que ahí lo tengan a la mano. Entonces pues sí, lo único que tienen que hacer en vez de irse a la descripción es bajar un poquito, un poquito más. ¿Qué es? Es nada. Bajar un poquito más y aquí donde dice generador tú le das así de plenquete y te va a mandar directo. Pero recuerda que un paso muy importante es estar suscrito a este canal antes de que entres al link. Porque si no estás suscrito a este canal y entras al link, pues básicamente no te va a funcionar este trucar. Ok chicos, y algo que me sorprende, vaya que me sorprende, es que yo normalmente subo estos videos y en los videos que son pasados o los videos antiguos, normalmente estoy cambiando links para que ustedes tengan el generador más actualizado o el más reciente. Y lo cual es que no he subido este video y ya hay gente entrando al generador. Como ven, lo full es el mejor, lo full es el mejor, es como de Browstone. Son esos, esos son los verdaderos subs fieles. Ok, recuerden que tienen que irse hasta abajo, donde dice, un poquito arriba, aquí, donde dice deja un comentario. Ok, lo que me gusta de este generador es que antiguamente en los otros generadores tú tenías que ponerle que tu nombre, tu email, tu IP, tu ID, lo que sea. Y en este es un poco más sencillo, porque como ven, aquí me sale comentar como y esta, ustedes no lo estaban viendo, pero esta es la cuenta ya de la suscriptora de Sofía. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es poner un buen comentario como lo full es el mejor y pues el ID. Acuérdense que es muy importante dejar el ID. Ah, quiero estar en un lugar. Recuerden que es muy importante dejar la ID, pero bueno, yo ahorita tengo que poner el ID de Sofía. So, esperenme. Ok, nosotros le vamos a dar aquí en Enter y como ven, cuando le damos Enter, cuando publicamos el comentario, pues ya, se pone ahí. Y ahora, y lo que me gustó de este generador es que cambió un poco, porque recuerden que antes tú entrabas en el generador y pues básicamente tenías que esperarte a que te cargara solito. Pero ahora, cuando ya le das comentar en la publicación, en la página, se te va como recargar la página y si tú subes hasta acá, arribita, a ver, si llegamos, ya te sale aquí para que tú cliques, para que tú directamente entres al generador. Entonces tú ya nada más le das aquí en clic y ya entras al generador. Ya no tienes que estar esperando de que media hora para entrar al generador y bla, bla, bla. Ahora, vámonos, vámonos en, ¿dónde está? Aquí, consigue diamantes gratis, easy, easy, mami, busy. Aquí normalmente es donde se tarda, un poquito, porque pues aquí si entras al generador y está ocupado, pues te tienes que esperar un poquito, pero ven, depende un poco más de tu internet y de cuánta gente esté en el generador. Vamos a recargarle 5600, le recuerdo que estaba un poco al doble, entonces más o menos serían más de 10.000 diamantes, súper easy. Vamos a darle aquí, dispositivos móviles y tenemos que ponerle el ID que por aquí la tenía. Ahora nada más vamos a darle en recargar, nada más confirmamos que sí sea ese ID y aquí otra vez tenemos que esperar en lo que carga todo, todo. Ok, entonces chicos, ahorita regresamos. Ok chicos, como ven, ya cuando te sale este mensajito, pues ya estás del otro lado. Ahorita nada más tengo que esperar unos cuantos minutos, horas, días, quién lo sabe, y mandarle mensaje a Sofía a que nos diga en qué momento le llegó sus diamantes para que ustedes lo vean, para que ustedes digan qué rico generador. Así que nada, vamos a esperar a que nos mande pues una captura de pantalla o un video para confirmarles, para confirmarles que ya tienen los diamantes en su cuenta. Ok, como ven, esta Sofía ya nos mandó un mensajito y le dije que nos mandara un video, ustedes lo estarán viendo en este momento, pero también, sí, ahí está la recarga. Y pues ahí están sus diamantacos de otro planeta. Muchas gracias, Sofía, por confiar en nosotros, o como ella se puso en su nombre, Free Fire, Gringa. Ok, Gringa, gracias por confiar en mí y ustedes, gracias... Y ustedes, gracias por confiar en mí, espero les haya gustado mucho, mucho este video. Algo que ustedes no saben es que YouTube me metió un strike, quién sabe por qué, ya lo apelé y ya otra vez me lo quitaron. Yo no entiendo a YouTube de repente, yo no lo entiendo. Así que nada chicos, con cuidado, con cuidado el viernes, porque se viene el pack entero, el pack mítico entero, angelical. Así que yo que usted recargo unos buenos diamantacos con este generador y también guardo unos porque se viene la ruleta otra vez de nueve diamantes. Con eso puedes conseguir el pase elite. Nada chicos, espero les haya gustado. Like, suscríbete, yo soy Carlos D, y aquí te vemos un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete, yo soy Carlos D, y aquí te vemos un saludo.